¡Hola, Nancy Fans! Bienvenidos al canal de Nancy. ¡Hola, Nancy Fans! ¿Tía Jane la has visto? Sí, sí que la has visto, sí. Parece que Nancy también quiere ser la presentadora del canal, ¿no? Perdona, Nancy, pero para ser youtuber tienes que ser lo primero, buena. Lo segundo, una niña de verdad, ¿vale? Y tú eres una muñeca. No puedes ser youtuber. ¿A que no, tía Jane? No, no. Pero, oye, Noah, un momento. Pero hoy no tenías que ir al dentista. Bueno, adiós, Nancy Fans. Bueno, pues, 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 adiós. ¡Qué vídeo más corto! Bueno, pues ya está. Eh, ¿ya se ha ido? ¿Cómo? Menos mal, quería que no se iba a ir nunca. Me toca. ¡Hola, Nancy Fans! Bienvenidos al canal de Nancy. Pero bueno, ¿vas a hacer tú el vídeo? Pues claro, ¿qué crees? Pero, pero, ya verás cuando se entere Noah, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú crees que se enfadará? Bueno, mujer le está robando el canal, igual sí. Bueno, vamos a ver. Mira aquí abajo, justo debajo de la pantallita de YouTube, donde pone el nombre del canal. Dice, canal de Nancy. ¿No? Eso es lo que pone. Sí, 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 claro, eso es lo que pone. Pues ya está, todo dicho. Y como este canal es mío, lo presento yo. Vale, vale, vale. ¿Y qué vas a hacer en el canal? A ver. Pues todavía no lo sé, pero sí sé lo que no voy a hacer. Por ejemplo, no voy a equivocarme tanto como hace Noah. Bueno, bueno, Nancy. ¿Y qué más vas a hacer en este vídeo? ¿Algún reto? Eso, eso. Te propongo el reto de ver quién sabe más de mí. ¿Sabes que hay una ciudad en Francia que lleva mi nombre? Es preciosa como yo. Nancy, eso no me parece tan entretenido. A las Nancy fans les gustan más las cosas divertidas que hace Noah. Yo te lo digo. ¿Y qué te parece si hacemos un vídeo de cocina? Vale. ¿Tú sabes cocinar? Espera, me voy a cambiar. Por cierto, lo que me habías dicho antes. Sí, a mí me gusta mucho y Noah no tiene ni idea. ¡Zas! En toda la cara. ¡Hola, Nancy fans! Bienvenidos al canal de Cocina de Nancy. Vamos a hacer una pizza muy especial. Lo primero de todo, necesitamos una base de pizza. Aquí la tenemos. ¡Fenomenal! ¿Qué más? Ahora vamos a decorarla con las cosas que más me gustan. Los complementos de Nancy. A ver... Estas gafas. Esta de batilla, que es muy guay. Estos rulos. ¡Purpurina! Sí. Más gafas de sol. Sí, muy rico todo. Un estetoscopio. Un comicocos. A ver... ¿Y algo más? Sí, sí, sí. Un momento estoy buscando. Sí, sí, sí. Yo espero, claro. ¡Maquillaje! Hombre, eso está riquísimo. Todo el mundo lo sabe. ¿Y tú estás segura, Nancy, de que eso se come? No creo. Debe estar asqueroso. Creo que el mundo de la cocina no es lo mío. Yo creo que tampoco. ¿Por qué no pruebas con otro tipo de vídeo? Vale. Déjame que piense algo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué no se debe estar? ¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos a mi canal de videojuegos! Esto se trata de que yo me siento aquí delante de mi ordenador y... a jugar videojuegos y vosotros me miráis. ¡Apasionante! Yo creo que debería probar con otra cosa, ¿eh? Bueno. ¡Uy! ¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos a mi canal de... ¡Papiroflexia! ¿Queréis aprender a hacer una Nancy solo con papel? ¡Uf! A mí también me gustaría, pero... Debe ser dificilísimo. Mejor lo dejamos. ¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos a mi canal de... ¡Música! ¡Vamos a cantar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿A quién quiero engañar? ¡Canto como un grillo! ¡Madre mía! ¡Cómo esté viendo esto, Noah! ¿Pero qué es esto? ¿Quién ha publicado el video? ¿Tú o tú? Tranquila, Noah. No te enfades, no te enfades, ¿eh? Tú le has ayudado. ¿Por qué lo has hecho? Hombre, es que me lo ha pedido y es Nancy. ¡Ya! ¡Pero el canal no es suyo, es mío! Nancy, si algún día quieres presentar el video, me lo dices y lo presentas. Si quieres hacer algún retón, me lo dices y lo hacemos. Pero no me hagáis esto a las espaldas porque ahora me va a costar un montón volver a tener lo mismo que antes. Porque ahora, con el video que habéis publicado, talita. Bueno, hemos intentado cocinar y, bueno, ha salido un poco regular, ¿no? Un poquito, ¿habéis metido gafas a una pizza? Bueno, estábamos innovando, yo qué sé. Eh, ¿y crees que alguien se va a comer unas gafas en una pizza? Pues no, la verdad es que no. Pues ya está. Eh, no hagáis cosas así sin mi permiso porque van a salir mal. Bueno, pero podemos hacer otras cosas, ¿no? A lo mejor un canal de peinados, eso sí lo podríamos hacer. Eso le gusta a todas las Nancy fans. Sí, Noah, porfa. A ver, vamos, a ver, podemos hacer muchas cosas, pero prométeme que nunca más vas a hacer esto a mis espaldas. Sí, te lo prometo. Pero, vamos a ver, vosotros sois muy expertas en peluquería y maquillaje, ¿sí o no? A ver, sí, pero... Y es que no es tan fácil, soy youtuber. No, no, la verdad es que no es muy difícil, no sé cómo lo haces. Pero bueno, las dos juntas seguro que hacéis vídeos muy chulos, ¿a que sí? Sí. Ahí va. ¿Veis? Es que en el fondo hay que ver. Bueno, Nancy fans, no hagáis cosas a las espaldas de vuestra amiga o vuestra hermana, ¿vale? Y ya sabéis que me gusta, que os guste este vídeo. Bueno, contadme en los comentarios de qué queréis que sea el próximo vídeo. Y que no sea de cocina con Nancy, por favor. ¡Adiós, Nancy fans! ¡Chao, chicas! ¡Haced lo que no os ha dicho!